Buenas noches, reporte del día viernes 19 de junio del 2020, día 12 de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Me acompañan hoy la doctora María José Sanglá, Natalia Zavala Chacur, el doctor Alberto Rodríguez Sá, el doctor Andrés del Mechof, Luciano Anastasi, la coordinadora ministerial de salud, la doctora Rosa Dávila, y el equipo técnico hoy, Federico Kelly, Guillermo Pons, Emiliano Escudero, Victoria López, Marcelo Lacerda, Mariela Arrieta, y Miguel Fernández. Parte epidemiológico coronavirus. Hoy, tres nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados. Se han procesado desde el miércoles a la fecha 15 muestras de casos sospechosos. Las tres anunciadas el día miércoles, cuatro correspondientes el día jueves, y ocho muestras correspondientes al primer turno del día de hoy. De estas 15 muestras, siete resultaron negativas para coronavirus y ocho se encuentran actualmente en reproceso. Actualmente hay 275 personas bajo monitoreo procedente del exterior y de otras provincias. Y 39 aislados por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. Acción del comité de crisis. Sabemos lo preocupante que es para todos la situación en el límite provincial contra la sierra. Voy a pedir a la doctora María José Sangrá que nos cuente un poco, nos describa esta situación. Bueno, buenas noches. Nosotros sabemos que en este momento la provincia de Córdoba, en una de sus zonas denominadas Blanca, para lo que son los protocolos de la provincia de Córdoba, está viviendo un importante avance de lo que es esta pandemia del coronavirus. particularmente ciudades como San Francisco, La Falda, Punilla, pero Punilla de la provincia de Córdoba, Huerta Grande, Villa Yardino y Valle Hermoso tuvieron que volver a lo que es la fase 1 de aislamiento. Hoy las zonas de tras la sierra se encuentran cursando un brote muy importante de coronavirus. En el día de hoy, en el último informe de lo que es el COE del oeste, de la zona de tras la sierra, han informado 20 casos positivos confirmados en dicha zona, principalmente todos en la localidad de Villa Dolores. La circunstancia llevó a que esta localidad, junto con Villa Sarmiento, Las Tapias, San Pedro, también vuelvan a lo que es la fase 1 de aislamiento. Y la localidad de La Paz, que es la zona que limita con la Villa de Merlo, han tenido una situación de una pareja oriunda de La Paz, pero que vive en Villa Dolores, que se encuentra dentro de los casos positivos y que durante el fin de semana estuvo en la localidad de La Paz, de manera que esta localidad ha vuelto a fase 3 de aislamiento, esperando en las próximas horas los resultados de los hisopados de los contactos de estas personas. Es muy importante aclarar lo que es las fases. Uno se acuerda en la época de aislamiento, que nosotros la transcurrimos, tuvimos cinco fases. Nosotros ya hemos superado esta etapa y estamos en la etapa de distanciamiento. De manera que todas estas ciudades de Córdoba y del interior de Córdoba, detrás de la sierra, que se encuentran en fase 1, es la fase de aislamiento estricto, donde solamente puede circular el 10% de la gente y solamente pueden estar abiertos los locales que se consideran esenciales. Es la primer fase que nosotros cursamos cuando ingresamos dentro de la pandemia. Y la fase 3, que es la fase en la cual ha retrocedido la zona de La Paz, solamente permite la circulación de hasta el 50% de la gente con la apertura de comercio. Y ambas fases permiten o tienen que tener las fronteras totalmente cerradas. En este momento, todo lo que es la zona de Tras la Sierra no permite ni el ingreso ni el egreso de las personas. O sea, que Tras la Sierra, en Córdoba, Córdoba ha blindado... Exactamente. Estas... Todas estas localidades que nombraron Villa Dolores, Sarmiento, Las Tapias, San Pedro, que se encuentran en fase 1, han blindado sus límites. Y La Paz, que se encuentra en fase 3, también tienen blindado sus límites. ¿La falda la nombraste? La falda sí, se encuentra en el otro circuito, que es San Francisco, La Falda, Punilla de Córdoba, Huerta Grande, Villa Yardino y Villa Hermoso, que son localidades más cercanas a Córdoba Capital, que también se encuentran en fase 1. Bueno. María José nos ha descrito lo que está pasando en Córdoba. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los límites, ahora mirando desde San Luis? Doctora Rosa Dávila. Aquí estoy. Acá. Sí, buenas noches. Bueno, como lo habíamos anunciado, nosotros estamos realizando vigilancia epidemiológica en distintos puntos de la provincia. En ese marco, hoy hemos realizado hisopados en distintos puntos de la provincia a personal de seguridad que se desempeñan en puntos limítrofes. Específicamente, hemos tomado 25 muestras en la localidad de Santa Rosa del Conlara, 14 en la localidad de La Punilla, Punilla San Luis, y 25 en la localidad de Justo de Arac. Mañana vamos a continuar con tareas de hisopado a personal de seguridad para completar el total de los agentes que están abocados a este tema de control de puestos limítrofes. Del mismo modo, también realizamos hisopados a pacientes con patología respiratoria leve. Recordemos que por protocolos en el resto de la provincia solo estamos hisopando a pacientes que ingresan con patología respiratoria que se internan. En este caso, hemos hisopado a 12 personas en los hospitales de Merlo y de Quines. También, en el hospital de Quines, personal de nuestro laboratorio de salud pública ha concurrido al hospital y ha capacitado a bioquímicos del hospital de Quines y de Candelaria para realizar la toma de muestras de hisopados para la realización de PCR. Bueno, Luciano, Anastasia, ¿por qué no nos contás cómo es la trazabilidad y el seguimiento de las personas en el norte de la provincia? Hola, buenas noches. Hemos reforzado todos los controles en zona norte de la provincia de San Luis, además del personal que se encuentra afectado trabajando en los puestos limítrofes y a todos los agentes que están en comisaría en el trabajo de prevención del delito, se han asignado más de 50 efectivos adicionales para trabajar en estos controles COVID. Todo lo que tiene que ver con la circulación de personas dentro de la provincia y también cuidando los límites. Específicamente la trazabilidad se está realizando sobre ruta 1 y ruta 5. Básicamente el trabajo es, todas las personas que ingresan hacia zona norte o salen de ella, se les pide los datos personales, nombre, apellido, un teléfono en contacto, una dirección, para poder luego ubicarlos en el caso que fuese necesario determinar los contactos que hubiesen tenido si se detectara algún caso positivo. Estamos trabajando también en conjunto con la provincia de Córdoba en comunicación con el Ministerio de Seguridad. Esta misma tarde me comuniqué con Alfonso Mosquera, quien nos comentó las distintas fases en las que se encuentran las ciudades de Córdoba y nos transmitió tranquilidad respecto del esquema de seguridad que ellos están teniendo también para contener la situación desde la provincia de Córdoba. Bueno, el Comité de Crisis ha resuelto para el día de mañana sábado ampliar, autorizar a los comercios a extender el horario de atención al público para el día sábado. Esto es por mañana, que es en víspera del Día del Padre. Y el horario es de 8 a 20. El comercio que desee puede trabajar de 8 a 20. Esto facilita que no haya tanta aglomeración de personas y que mantengamos el distanciamiento social, siempre con los protocolos autorizados. Provincia de La Pampa, San Luis. Debido al similar estatus sanitario de las provincias de San Luis y La Pampa y en el marco del Tratado del Caldén, los habitantes de estas provincias pueden viajar a partir de hoy, sería, o a partir de hoy. A partir de mañana, a partir de mañana, que deseen hacerlo sin necesidad de realizar la cuarentena. Usted recuerda que hace unos días nos reunimos los gobernadores con los comités de crisis, los comités correspondientes a las provincias de San Luis y La Pampa y se, dentro del marco del Tratado del Caldén, que es un tratado con jerarquía constitucional, hicimos este acuerdo. Quienes deseen viajar de San Luis a La Pampa deberán previamente registrarse en, después lo ponemos en la televisión, www.sanluis.gov.ar-coronavirus en el botón ingreso-egreso San Luis y La Pampa. Ahí, cuando entremos al sitio, va a aparecer un ingreso-egreso a la provincia de La Pampa, apretamos ahí, completamos el formulario para cumplir los requisitos. Es fácil, porque el domicilio de quienes viajen deberá ser o el de San Luis o el de La Pampa, lo que está en el DNI, lo que está en el DNI. El ingreso-egreso debe ser realizado entre las 8 y las 20 horas y sólo por los puestos limítrofes autorizados, que son Arizona-Victorica, Arizona-Ingeniero Foster, Nueva Galia-Rankul. Bueno, promesa de lealtad a la bandera. Mañana es el Día de la Bandera. Y habíamos hablado de la promesa de la lealtad a la bandera de los chicos de las escuelas primarias. Doctor Dermedchoff, ¿podría...? Bueno, muy buenas noches. En el día de mañana, el 20 de junio, desde el Ministerio, tenemos previsto hacer el acto en la localidad de Toro Negro, con la invitación de algunas escuelas del Departamento Belgrano, de los personal únicos. son alrededor de 18 alumnos que se han invitado a la promesa y vamos a hacer un pequeño acto en homenaje a la creación de la bandera y al fallecimiento de Manuel Belgrano. ¿Por qué no destacar la característica que tiene el acto? Esto es voluntario. El chico, al ser invitado a la escuela, lo mismo que los actos que se hagan en las distintas escuelas, es voluntario. El chico que su papá, su mamá o el chico que no desee concurrir por cualquier circunstancia o dentro del marco de la pandemia porque no quiere hacerlo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es absolutamente voluntario. Pongo como ejemplo, si yo mañana voy al Toro Negro, al Monumento a la Bandera, y no hay ningún chico, está bien, porque voluntariamente no han querido hacerlo y eso está muy bien y no hay problema, no hay problema. Es voluntario, voluntario. Está realizado el acto con todos los protocolos y el cuidado enorme o enormísimo sobre los niños, los docentes o los que concurran invitados especiales. ¿Sí? Pero si alguien no desea hacerlo, aunque esté invitado o haya dicho y a último momento no quiere ir, no hay ningún problema. Es voluntario, voluntario. Muy importante esto. Mañana el 26 de junio, además de celebrarse el Día de la Bandera, se celebra también el Día Mundial de los Refugiados. Nuestra provincia tiene una gran vocación sobre este tema. San Luis es una de las provincias o la única que tiene el estatus de Estado llamante. Quiere decir que San Luis se convierte en un corredor humanitario que va directo desde San Luis a donde está el refugiado. El refugiado conectado con nosotros puede venir. y así lo han hecho varias familias refugiados. Actualmente existen 13 familias sirias que residen en nuestra provincia que son refugiados y han trabajado sobre nuestro corredor humanitario. En San Luis abrazamos a los refugiados. estadísticas del coronavirus en el mundo, en la Argentina y en Sudamérica. Hay siempre el informe al día de la fecha a las 17 horas. Hay 37.510 infectados. Entre provincias de Buenos Aires y Cava se concentra el 89,13% de los casos. En el día de ayer se registró la cifra más alta de infectados y fallecidos en la Argentina. 1.958 casos ayer en 24 horas y 35 muertes. Muertes totales en la Argentina 954. A las familias nuestro pésame y solidaridad. A nivel de Sudamérica tenemos 1.689.299 casos. Brasil superó el millón de casos. Muertes en Sudamérica 68.554. A nivel mundial tenemos 8.734.118 casos. Han muerto por coronavirus en el mundo 461.490 personas. Los datos están actualizados al día 19 de junio a las 17 horas. Nuestro próximo informe será el próximo lunes. Mañana estamos con los chicos en el Toro Negro en un acto voluntario que quiera hacerlo de los chicos invitados, docentes, escuelas, concurran si así lo desean. Y un abrazo a los refugiados, feliz fin de semana, fuerza San Luis. a los es en la la ansía